Hola, como están? Bienvenidos a Ahorita hay punto. Qué ganas tenía de grabar este vídeo porque saben qué? Ya se los adelanto antes de empezar. Amo Foreo. Es que la verdad, la combinación de súper tecnología con el mundo de la belleza, con diseño espectacular, las tres cosas son de mis cosas favoritas de la vida. Y las tres las tiene Foreo. Entonces tengo locura. Desde que conocí la marca, estoy obsesionada. La verdad es que todo me gusta. Es una marca que me gusta mucho, que tengo como mucho, no sé, me atrae un montón. Cada vez que hay un lanzamiento así, voy por él y me encanta tenerles este vídeo aquí. Como en todos los vídeos de lo mejor de siempre, aprovecho para hablarles un poquito de historia, de dónde viene la marca, qué pasó, quiénes son, de dónde salieron. Bueno, resulta que Foreo es una marca que se fundó en el 2013. Es una empresa relativamente nueva en Suecia y es conocida en el mundo como una empresa líder mundial en aparatos de tecnología para el mundo de la belleza. Y es como el Apple del skin care. La verdad, soy muy fan. Empezó con dos empleados y creció y llegó a tener tres mil empleados en cinco años nada más. O sea, la verdad es que el boom fue total y absoluto. ¿Y saben por qué? Porque los productos tan innovadores hablan por sí solos. Llegaron a la industria para quedarse y cuando algo tiene esta innovación y esta tecnología detrás que sí funciona, se corre la voz. La mejor publicidad es el cliente. Entonces, por eso el éxito de Foreo en tan corto tiempo. Foreo significa for everyone. Es una forma corta de decir for everyone. Su creador se inspiró en Freddie Mercury y en Queen para ponerle este nombre. Hay una canción de ello que dice This world is heaven for everyone. O sea, este mundo debería ser un paraíso o debería ser el cielo para todo el mundo. Y de ahí viene. Es como una forma corta de decir for everyone, Foreo. Y sí, el resto es historia. El boom de la marca fue a raíz del lanzamiento de Luna, del primer cepillo de pulsaciones sónicas que ya conocemos, de su cepillo limpiador. Y a raíz de este lanzamiento, Foreo ha logrado posicionarse en el mundo de la cosmética como ninguna otra marca. Tanto es así que tuvieron que crear una categoría en el mundo de la belleza, en la industria de la belleza que no existía, que es la de... Dispositivos de limpieza que ahora hay un millón de imitaciones, siempre imitado, nunca igualado. Y ahora sí, como en todos mis videos de lo mejor de hoy, voy a hablarles de mis productos favoritos de Foreo. Les hice aquí un top 3 de mis más favoritos. Les tengo muchas sorpresas al final del video. Por favor, espérense porque... Agárrense porque viene buenísimo para iPad todo el mundo y va a estar muy padre. Entonces, eso lo vamos a dejar para el final del video. Es una sorpresa. Pero ahora quiero empezar por hablarles de mis productos favoritos de la marca. El número 3 de este conteo es el dispositivo Foreo Bear. Es este aparatito que tiene orejitas y cabecita de osito, que es un aparato para tonificar la piel. Siempre les digo que para mí las terapias de microcorriente, como es la que usa, es la tecnología que usa este dispositivo, me parecen lo más efectivo que hay para la flacidez. ¿Por qué? Porque funcionan dándole tono al músculo. La flacidez no es nada más que una falta de tono en nuestros músculos. Entonces, es como que dejáramos de ir a hacer ejercicio y pierden tono, tal cual. Van perdiendo, así van y van cayendo. Ahora, cuando nosotros usamos microcorriente para tonificar los músculos que hacemos, le damos muchísima tensión y los tonificamos como cuando vamos al gimnasio. Es exactamente lo mismo. Es como un gimnasio para el rostro. Este tiene una tecnología que no tiene ningún otro aparato de esta categoría, que se llama Antishock, que es lo que más me gusta de este aparato en especial. Porque cuando trabajamos con microcorriente en la piel, normalmente este tipo de tecnologías y este tipo de tratamientos se hacían siempre en un spa. Esto es lo que tiene Foreo, que lo hace tan espectacular. Que nos traen productos que normalmente se utilizaban en cabinas, en spas, en clínicas especializadas, pero para uso en la casa con toda la seguridad y con resultados de verdad efectivos. Entonces, ¿qué hace el BEAR con esta tecnología Antishock? Es que evita que cuando estamos usando microcorriente nos dé como toquecito, se sienta sensibilidad. A veces hasta se siente como un pequeño sabor a metal en la lengua, como que siento que tengo como alguna descarguita. Eso es lo que evita que pase esta tecnología Antishock. Tiene cinco niveles de microcorriente y además de tener la microcorriente, tiene las pulsaciones que tienen otros dispositivos de Foreo, que ayudan también a masajear, a estimular, a oxigenar la piel. Entonces, no solamente la estamos tonificando con la microcorriente, sino que también le damos como un estímulo para que la piel se vea como más renovada y más fresca. Se utiliza siempre, aquí van a ver una imagen de cómo lo uso yo, se utiliza siempre con un gel conductor. Pueden usar el suero de Foreo, el Serum Serum Serum, o pueden usar cualquier conductor que no tenga aceite en la fórmula. Los gels, por ejemplo, de aloe vera a mí me gustan mucho para hacer este tipo de tratamientos con Foreo, pero pueden incluso usar los residuos de algunas de las mascarillas, de las sheet masks, que ahorita les voy a hablar de cuáles me gustan mucho. Y con ese mismo residuo pueden usar, hacer el tratamiento. Necesitan forzosamente de un medio conductor para la microcorriente, para la piel. Y nada, es un dispositivo que la verdad funciona súper bien, que necesita constancia, como todos los tratamientos. De nada sirve que lo hagas una vez al mes, la verdad es que no. En Foreo te recomienda que lo uses una vez al día, al principio por cinco días, y después puedes ir incrementando la intensidad. Yo te recomiendo que empieces con un nivel 2 y que le vayas subiendo hasta llegar al 5, hasta que lo tolere muy bien tu piel. Pero vas a ver que el resultado sí se ve inmediatamente. O sea, el efecto tensor es inmediato, pero también tiene efecto a largo plazo. Además, se sincroniza a través de una app, que la app de Foreo yo la tengo y está muy completa y funciona bien. Tiene, miren, se las voy a enseñar. Aquí tienes tus dispositivos. Eliges qué dispositivo vas a usar, como pueden ver, tengo un montón. Eliges cuál es el dispositivo que vas a usar y te da opciones de entrenamientos, o sea, de rutinas distintas para hacer con este dispositivo. O puedes también configurarlo para ponerlo a la intensidad que tú lo quieras usar, sin necesidad de usar la app. Y la verdad es que me parece muy intuitiva y fácil de usar. Y he visto que se han puesto las pilas, la gente de Foreo, para ir subiendo más entrenamientos a la aplicación. Y que este tratamiento lo hagas en casa en muy poquito tiempo. Son tratamientos de unos minutos que te toman nada, pero que sí sea un momento de relajarte. Y me encanta cómo lo hacen a través de la app y que también es muy versátil porque lo puedes hacer sin necesidad de conectarlo a la app. Queda en la memoria, queda registrado qué intensidad, qué nivel de intensidad quieres usar para hacer tu tratamiento. Mi número dos de este conteo es el famosísimo cepillo Luna. Es el producto que los hizo famoso, pero en su versión tres, este el especial para piel sensible. Les cuento que yo he probado y he sido usuaria de Foreo desde hace muchos años. He probado el, los tengo casi todos, el Luna Mini 3, el Fofo, el Go, el Play. Pero bueno, volviendo a mi top dos, el Luna 3 es para mí y en mi opinión el mejor de los cepillos Luna y con diferencia. Es el que es más cómodo de agarrar, es el que tiene, este está diseñado especialmente para piel sensible. Entonces sus cerditas de este silicón son muchísimo más suavecitas y más delgaditas. Miren, aquí tengo el Luna Mini 3 que pueden comparar el tamaño, creo que se va a alcanzar a ver el tamaño de las cerdas. Son mucho más chiquititas y son como más suavecitas. Este es un poquito más firme, pero si tú tienes piel grasa o tienes piel mixta, probablemente te funcione mejor cualquier otro de los dispositivos Luna. Especialmente el Luna 3 tiene uno para piel grasa y tiene uno para piel mixta y uno para piel normal y creo que te puede funcionar pues según tu tipo de piel. Pero yo especialmente este de piel sensible, les juro que estoy enamorada. Tiene 8000 pulsaciones por minuto, es esa tecnología T-Sonic que tienen los dispositivos Foreo, que con la vibración hacen que la limpieza sea mucho más profunda, pero este lo hace muy gentil y me gusta muchísimo. Yo aquí van a ver cómo lo uso, lo acompaño de mi limpiador. Primero mojo el dispositivo, me mojo la cara y después pongo el limpiador sobre el Luna y comienzo a hacer la rutina. Adoro que se puede personalizar por completo también en la app. Puedes personalizar, esto me encantó, puedes personalizar la intensidad de pulsaciones según la región de la cara. Entonces la rutina que ellos te sugieren empieza en la frente, después en un lateral de la cara, después la barbilla y después el otro lateral. Es como en este sentido. Entonces lo que me encantó es que yo, por ejemplo, cuando estoy usando retinol, tengo muy sensible la frente y entonces me gusta poner que mi limpiador tenga una intensidad como de nivel 2, por ejemplo, y en el resto de la cara ya me pongo un nivel 8, entonces que es el máximo. Entonces sí hay mucha diferencia entre el 2 y el 8, es mucho más gentil con mi frente, pero no me la irrita en exceso. O cuando, por ejemplo, tengo mi rosacea exaltada, que ahorita estoy muy bien, la verdad es que a mí el entretiempo me funciona muy bien. Cuando llueve en México me va muy bien para la rosacea porque no hace calor, pero tampoco hace mucho frío. Entonces la tengo como en un muy buen momento. Y el limpiador me encanta que tenga esta personalización tan a detalle. Eso para mí es lo que más me gusta de este limpiador y además tiene la parte trasera, que es un masajeador que funciona. También tiene rutinas para hacerte masaje, que aparte amo. ¿Saben lo que más me gusta? La vocecita española de la grabación que dice como aprovecha estos momentos para relajarte. Ay, no sé, me parece súper, no sé, eso me encanta. La voz que escogieron es como muy calmante y muy como que sí me da como mucha paz y es un momento que disfruto un montón. Y les juro que sí estoy como esperando a que sea la noche para lavarme la cara o en la mañana como primer paso de la rutina. Y me encanta poner, a mí sí me gusta poner la aplicación. O sea, a veces tengo prisa y la verdad es que no lo hago, pero me parece una cosa que te acompaña. No es como que lo hagas solo, es como que tienes a alguien ahí que te va guiando. Estas rutinas de masaje, hay una que está buenísima, que es como para el contorno de ojos y la frente. Hay alguna que es para toda la cara. Son cuatro rutinas de masaje anti-edad. Y otra cosa que tienen los dispositivos de foreo que me sorprende y que siempre me pareció que no sé cómo lo hacen, es lo mucho que dura la pila. De verdad, o sea, pasan meses sin que yo ponga a cargar esto. En realidad, rinde 650 usos entre carga y carga. 650 usos a dos veces al día es casi que un año, oigan. O sea, es muchísimo, le dura muchísimo la pila. Entonces, bueno, este es mi número dos y me gusta mucho. Ok, y ahora sí voy con mi absoluto favorito, que es prácticamente la razón por la que hice este video, porque no puedo entender la maravilla de aparato, dispositivo, o como le quieran llamar, que lanzó Foreo este 2020 que pasó. Yo no sé cómo no hizo más ruido y cómo no todo el mundo está loco de amor con este aparato. De verdad, bueno, ya les voy a decir cuál es. Es el UFO 2. Tengo los dos. Yo conocí primero el UFO original hace un par de años y siempre me pareció como una forma de aplicar una sheet mask que me gustó mucho, que me parecía muy atractiva, que era rápida, práctica, 90 segundos, y que tuviera calor y que tuviera estas pulsaciones. Me ayudaba a que penetrara mejor los ingredientes de la mascarilla. Siempre me pareció un dispositivo como muy cool. Este UFO 2 tiene una tecnología tan especial y tan como tan buscada que me sorprendió muchísimo que lo tuviera en este aparatito. La diferencia que hay entre este dispositivo que, o sea, el primero que salió y este es el número 2, es que este tiene termoterapia y también terapia en frío y crioterapia. Los dos lo tienen, pero este se calienta mucho más rápido y se enfría mucho más que este. Pero además la terapia de luz LED, eso es lo que me parece y lo que hace que este dispositivo para mí sea lo más top del mundo y lo más inteligente. Este tema de la luz LED que puedes programar y que puedes usar solo, me parece lo máximo. Aquí van a ver cómo es que uso este dispositivo. Colocas una de las mascarillas, que ahora voy a hablar con calma de las mascarillas, una por una les voy a decir cuáles me gustan, qué ingredientes tienes, cuáles funcionan, cuáles son las que son buenas para tu piel. Esto trae como un aro. Colocas aquí la mascarilla, con el aro la sujetas de nuevo y puedes empezar el tratamiento ya sea en la app, que tú le dices cuál es la mascarilla que elegiste y tiene tratamientos diseñados específicamente para el tipo de mascarilla que hayas elegido o puedes hacerlo también de forma manual con una configuración que tú puedes poner también en la app de qué tipo de luz quieres, cómo lo quieres usar. Esa es la forma habitual de usarlo. Aquí te va guiando el tratamiento, por dónde lo tienes que pasar, te va explicando también esa botecilla que les decía que me encanta, que te va diciendo que ahora las pulsaciones, ahora esta luz ayuda para esto, ahora esta luz ayuda para otro, te va guiando. Pero lo que me súper encantó es que puedes personalizar y programar este tratamiento como tú quieras usando las bondades de la terapia de luz LED, que es lo último y que hoy en día se usa en la mayoría de los spas con resultados espectaculares y cada luz tiene como su función. Y anteriormente tenía el UFO, en la versión anterior solamente tiene tres tipos de luces LED, o sea, tres tonos de luz LED y estos tienen el espectro completo de luz. Entonces tienes mucha más opción de dónde elegir, además de que puedes usar tu tratamiento solamente de luz. ¿De dónde viene el nombre UFO? Que me encanta. No viene de objeto volador no identificado, viene de Your Future Obsession. De ahí es el nombre de UFO y efectivamente sí es mi obsesión última. No puedo superarlo, de verdad. Es que no puedo hasta ni entender lo mucho que me gustó. O sea, que lo hayan hecho tan bien. Esto es un facial súper poderoso. Esto en dos minutos en mi casa sin salir, con resultados espectaculares y tan bien pensado y con un aparatito tan cool que me encantó. Les decía, tiene la terapia de calor que se calienta y hace que penetre mucho más el producto. Tiene la terapia en frío que ayuda a que no tengas tanta inflamación. Para los que tenemos rosacea, la crioterapia es lo máximo porque terminas el tratamiento con la piel desinflamada y como esta terapia fría ayuda un montón. No hace que tu rosacea se exalte. Y luego este tipo, este espectro tan completo de luz LED tiene todos los colores. Morado, blanco, verde, naranja, azul, cian y amarillo y rojo. Todas estas luces tienen propiedades diferentes. Ayudan para cosas diferentes. Mi favorita es la morada porque es la que ayuda a acelerar el proceso de regeneración celular. Ayuda a que la piel esté menos inflamada y tenga más luminosidad. Ahora les voy a decir rapidísimo para qué sirve cada color de luz. Lo que funciona también son estas terapias que están diseñadas por Foreo acompañadas de la mascarilla adecuada que van combinando varias luces para un resultado óptimo. La blanca tonifica la piel, reduce las bolsas y las ojeras. La verde revitaliza y ayuda con la piel apagada. Ayuda a unificar un poquito el tono. El tono naranja revitaliza la piel para un brillo súper saludable. La luz azul seguramente ya lo han escuchado. Es esa que es la que ayuda más en específicamente la gente que tiene piel con acné o cuando tienes brotecitos. Ese es el tratamiento que tienes que usar porque la luz azul ayuda a matar la bacteria que produce el acné, que no se nos hagan más brotes y a controlar un poquito la producción de grasa y que la recuperación de esa lesión sea mucho más rápida. O sea, de ese brote se haga mucho más rápida. O sea, es la perfecta para brotecitos y para acné. La luz cyan tiene un efecto calmante y antiinflamatorio. La luz amarilla es el tratamiento perfecto y correcto para los que tenemos rosácea porque es la que ayuda a calmar los enrojecimientos de la piel. Y el rojo es como bueno también como para todo. Disminuye los signos de envejecimiento y en general como que ayuda un poco con arrugas, con el tono, pero yo les insisto que mi favorita es la morada, pero ya descubrí que una combinación de estas luces hacen un efecto increíble en la piel. Es que se nota, se los juro que se nota muchísimo. Ahora, Foreo ha mejorado todavía más sus mascarillas iniciales y tiene un montón. Miren, miren todas las que probé. O sea, no les miento, aquí las tengo absolutamente, miren esto. Ocho mascarillas diferentes, las que yo he probado. Hay más, todavía hay más, pero bueno, yo he probado estas y tengo que decirles así cuáles son. No les voy a hablar de las ocho porque la verdad, porque aquí podríamos estar todo el día, pero sí les voy a hablar como de mis tres favoritas o mis cuatro favoritas. Les voy a decir como mis cuatro favoritas. Voy a empezar por la número cuatro y esta es de las originales, de las que se diseñaron para el primer UFO. Se llama Call It A Night. Es una mascarilla que idealmente se usa de noche. Tiene ginseng y tiene aceite de oliva, pero además tiene humectantes como glicerina, como pantenol, que es antiinflamatorio y calmante. Esta mascarilla en especial, las noches que la uso, amanezco con la piel divina, divina. Y supongo que tiene que ver con el ginseng y tiene que ver con el aceite de oliva. Y la rutina del dispositivo, especialmente con esta mascarilla, es como muy antiedad y muy para pieles como la mía. Y me gusta muchísimo como la combinación de luz LED que me da esta mascarilla. Ok, voy con la número tres y esta es de las más nuevas que yo conocí. Se llama Glow Addict. Y para mi sorpresa, esta es una mascarilla que va mucho mejor de día porque tiene un derivado de vitamina C. Es un derivado de vitamina C, no de ácido ascórbico, no es ácido ascórbico. Es una fórmula mucho más estable, indicada para pieles sensibles. No irrita, no mancha con el sol, lo pueden usar en el día, no pasa nada. Y la fórmula de esta mascarilla está diseñada para darte luminosidad al máximo. ¿Por qué? Porque la vitamina C es ese ingrediente que necesitamos para darle luminosidad a la piel. Pero además tiene un extracto de perla que deja un efecto en la piel luminoso como al momento, como instantáneo. Y tiene niacinamide en la fórmula que nos ayuda con la hidratación, pero también ayuda con la inflamación y ayuda también a controlar un poquito la producción de grasa. O sea, la niacinamide es un ingrediente que quiero usar de día y que me encanta que tenga esta mascarilla. Y también tiene, además, dos extractos de algas que la hacen, la verdad, súper completa. Me encantó, me encantó esta mascarilla. Ok, la número dos es la de té verde, que les digo que tiene una concentración de té verde. Es el ingrediente más concentrado en la mascarilla. Y la verdad, me sorprendió. ¿Por qué? Porque es una mascarilla que está diseñada como para desintoxicar, como para pieles mixtas. Y me encanta el resultado en la piel. Me gusta muchísimo cómo me deja la piel, porque no solamente tiene té verde y un montón de extractos de plantas, también tiene alantoína y pantenol, que ayudan como que sí a que la piel esté más calmada, no produzca tantos brotes, se controle muchísimo el sebo, la producción de sebo. Esta mascarilla sí está espectacular. Y yo pensé, cuando la probé, que esta iba a ser de las que menos me iban a gustar, porque como que pensé que sería más indicada para pieles grasas y que no iba a haber tanto efecto. Yo no tengo tanto acné, ni tengo brotes, entonces como que dije, no, no necesito una mascarilla que me deje la piel como tan purificada. Pero ya que la usé, me arrepiento de haber pensado todo eso, porque me parece lo máximo. Y mi mascarilla favorita de todas las que probé, de estas ocho que yo ya probé, es sin duda y con mucha diferencia, porque esta sí me parece la mejor fórmula de todas las mascarillas que tiene Foreo, pero también esto es de las mejores shitmask que yo he probado en mi vida, es la de Acai Berry. Y ahí les va por qué me gusta tanto y qué ingredientes tiene esta mascarilla. Tiene centella asiática, por supuesto, es mi ingrediente favorito. Si no conocías Rita y punto, y este es el primer video que ves, bienvenido, te doy la bienvenida y te cuento y te informo y te comparto que mi ingrediente favorito en la industria de la cosmética es la centella asiática, porque tiene propiedades regeneradoras espectaculares, porque tiene propiedades calmantes increíbles. Es un ingrediente súper utilizado en la cosmética oriental y ahora en Occidente también conocemos sus virtudes y sus bondades. Hay fanáticas como yo de este ingrediente y me parece súper poderoso y es de los ingredientes más concentrados que tiene la mascarilla. También tiene té verde, también tiene manzanilla, también tiene aceite de oliva, también tiene manteca de karité, también péptidos, también pantenol y también alantoína. Y saben que esta combinación es una bomba de deliciosidad para mi piel. ¡Guau! Porque me la deja muy hidratada, pero la deja como hidratada, pero como rellena, pero luminosa y suavecita y en calma. No, 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 no. O sea, esto es lo máximo y la estoy usando y la estoy gozando como nunca inmediatamente después de usar retinol. Yo uso retinol por las noches y la verdad es que me va ahí como, me complica mucho el tema del retinol. Entonces, después de usar el retinol, espero 20 minutos y me pongo esta mascarilla en lugar de usar una crema hidratante de noche. La uso como crema hidratante de noche y los resultados son maravillosos y les digo que estoy enamorada y no puedo más de amor con la mascarilla de Acai Berry. Y listo, hasta aquí llegó este top 3 de mis favoritos de Foreo. Ahora tengo que decirles que pues no todo está en que yo les cuente y les diga cuáles son mis favoritos. ¿Qué pasa si ustedes, no tengo nada para ustedes? Me van a decir, Rita, pues ya deja de presumir, deja de decirnos la maravilla que es Foreo. Sé generosa y compartida. Ok, ahí les va. Como este video es una colaboración con Foreo, conseguí dos cosas para ustedes que yo no gano nada con ello. Es todo para ustedes. Primero y lo más importante, un giveaway espectacular. Que Foreo, es más, voy por el regalo para que lo vean. Ok, como mi producto favorito de Foreo es el UFO 2, va para este giveaway, un UFO 2 con un montón de mascarillas para que las prueben y para que disfruten todo lo mucho que yo amo el UFO 2. Lo voy a compartir con un ganador. No solamente se va a llevar este UFO y todas las mascarillas, también se va a llevar un Luna 3 y el que sea indicado para el tipo de piel del ganador. Puede ser piel normal, piel mixta o piel sensible. Yo recomiendo el de piel sensible, pero depende del tipo de piel del ganador. Y también se va a llevar una hoodie, que es una edición especial, que esta solamente tengo la foto porque nada más. O sea, es una pieza súper exclusiva. Nadie la tiene, nadie la puede comprar. Solamente la tienen en Foreo. Y aquí les voy a dejar la foto para que la vean, porque es el regalo más increíble que yo he tenido. Yo creo que de todos los giveaway que he tenido aquí en Retail. El punto este es de los más espectaculares porque el UFO 2, todas las mascarillas, el Luna 3 y la hoodie me parece un súper, súper regalo. Es esta sudadera que les apareció por aquí. Entonces, ok. Lo único que tienen que hacer para participar es leer las bases que les voy a dejar abajo en la cajita de información con todo detallado y explicado. Va a estar muy sencillo de participar. Nada más tienen que seguir las instrucciones que les voy a dejar aquí abajo. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es el esfuerzo que está haciendo Foreo por regalarnos este código de descuento especial para todos mis seguidores. Que yo le agradezco mucho a Foreo este esfuerzo porque es un código excepcional. No es el descuento habitual que podemos encontrar en otras tiendas. La verdad es que Foreo pocas veces hace este tipo de excepciones y este tipo de descuentos increíbles. El código es RITAFOREO. Se los voy a dejar aquí para que entren en la tienda y esto sí es únicamente para la tienda en línea en México pero aplica para cualquier producto Foreo. Este descuento es para ustedes. Quiero que ustedes me digan cuál es su producto favorito de Foreo. Si lo usan, si lo utilizan, si han visto mejoras en su piel, si han sentido que se consienten y este efecto de spa en la casa de tratamientos rápidos y efectivos con toda la tecnología. Si ustedes los han experimentado, si los quieren conocer, déjenmelo abajo en los comentarios. Me va a gustar mucho leerlos. No se olviden de checar las bases del concurso para participar en el giveaway. Yo les agradezco mucho su tiempo como siempre. Agradezco mucho a Foreo por esta oportunidad y por este código para ustedes. Les mando muchos besos y los veo muy pronto aquí en RITAFOREO. junto con más videos. Bye, bye. Palentón no, ni pantelón no, tampoco, ni pantalón. Soy como quiero ser. Y ahora me dejé mi glos. La que quiera, que me quiera. La que no, que no me quiera.